¡Saltos, Tires! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tarao! ¿Qué querés ir al Dottor? ¡Esto va a quedar sin ojo! ¡No! ¡Estoy en el cielo! Una vez jugamos... ¡Un chaleco! ¡Un chaleco! ¡Un chaleco! ¡Un chaleco! ¡No! ¡No hay pa' qué vos! ¡Al pedo! ¡A la timasa al pedo, eh! ¡Vamos a tocar el pito! ¡Tocá el pito! ¡Tocá el pito! ¡Aplato! ¡Solo cabeza! ¡Solo cabeza! ¡Solo cabeza! ¡Solo cabeza! ¡Margue! ¡Ponete el pito! ¡Dale, dale! ¡Gomar! ¡Dale! ¡Ponete el pito! ¡A donde va?! ¡Viste al pito! ¡Polete el pito! ¡Polete el pito! ¡Polete la cabeza! ¡Polete la cabeza! ¡Polete la cabeza! ¡A tomar la cabeza, el puto! No, pero tenés fiel a la cabeza Ivander Pero que no importa lo estás haciendo para cualquier lado Llega, llega hasta acá la bala Hijas de puta A dar la otra goma, ahí va Dale, vos tenés coraje Agustín, cruzate para la otra y va a entrar para ahí, dale, dale Ahí va Cagón Te cagaste, maricón Ahí va, están acá a la izquierda, ahí va Hijo de puta ¿Cómo dispara? Se caga en todo Se caga en todo Cuando no tiene mavalia Se cago en todo Se caga en todo Se caga en todo Se caga en todo Gracias.